El lunes próximo, el lunes 11 de abril, comenzamos con las inscripciones hasta el 13 de mayo de este año. Van a ser online, así que tienen que ingresar a la página de la universidad, www.unrc.edu.ar y después por más información pueden estar llamando al teléfono de la oficina que es el 4676339 de 9 a 12 de lunes a viernes. Si no, a través del Facebook mayores de 25 años o por correo también mayores de 25 años arroba acunrc.edu.ar ¿Qué nosotros necesitamos para que una persona ingrese por el sistema de mayores de 25 años? Que tengan 25 años cumplidos al momento de la inscripción y que hayan terminado primario completo o secundario incompleto. La documentación que después vamos a requerir van a ser fotocopia del documento, partida de nacimiento, fundamentalmente el certificado de estudio y constancia de cuil y una fotografía 4x4. Cualquier duda, siempre por supuesto estamos a través de los medios vía online para darles respuesta a todas las dudas que tengan. Ya han recibido consultas teniendo en cuenta que es un programa muy esperado, que todos los años hay mucha gente que quiere participar. Sí, tenemos consultas ya antes que termine el año anterior, con la convocatoria anterior, siempre hay gente preguntando. Este año hemos tenido muchísimas consultas y bueno, ahora esperemos que se enteren de qué son las fechas. Hemos ido avisando cuándo son las fechas. Siempre cada año van a ser más o menos entre marzo y abril, abril y mayo de cada año. Entonces, bueno, lo que nos quedaba confirmar era la fecha, que es ahora a partir del 11. Muchas consultas, mucha gente que quiere poder hacer una carrera universitaria sin tener su título secundario. Y bueno, esta es la oportunidad, así que en buena hora que aprovechen, ¿no?